Yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente Cuando pienso en ti Un amor que te besa en la frente Dulce, sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen En mi corazón Se me mueve mi querer cante campero Y mirando te digo cuánto te quiero Virgencita de mi vida y mi ilusión Y un altar llevo en mi pensardiente A la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente Teñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Y un altar llevo en mi pecho ardiente A la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente Teñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Oye, puedes bailar si quieres, ¿eh? Mira, a ver ¿Qué tienes, niña bonita? Y al verte, niña bonita Toditas, niña, toditas Las venas desaparecen Y mi niña ¿Qué tienes, niña bonita? Las rosas de tus mejillas ¿Qué tienes, niña bonita? Que todo me sabe a poco Si no tengo tu calor ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás Niña bonita ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás Lo que tú tendrás No puedo ni a quitar de mi mente Tu resplandor ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás Pequeña mía Pequeña azul me parece el mar En el cielo calienta el sol En los campos luz del igual Si me falta tu amor Pequeña azul me parece el mar En el cielo calienta el sol En los campos luz del igual Si me falta tu amor ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás Niña bonita ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás Que no puedo ir a quitar de mi mente Tu resplandor ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás Lo que tú tendrás ¿Qué será, será? Lo que tú tendrás Pequeña mía En el cielo calienta el sol En los campos luz del igual Si me falta tu amor En el cielo calienta el sol En los campos luz del igual Si me falta tu amor En el cielo calienta el sol